hola gente hoy un vídeo corto de cómo reparar cuando la rosca de las mangueras de refrigeración del manifold están duras así bueno yo le puedo estar dibujando falseando que esto está duro pero realmente está está duro está ya la arregle y queda así si bien se mella un poquito se desgasta el agarre miren está contra esa a ver si se puede mejor ahí se bebe ahí se ve la fuerza que yo hice para destrabar esto que había pasado de tanto apretar esta boca donde va a la gomita y ahí adentro va el prensa óvulo se agranda la boca acá y empieza a tocar contra las paredes de la de la tuerca loca y se pone dura bueno vamos el lío como dice lo mexicanos gallegos tienen que agarrar y tirar hacia atrás lo más que puedan sacarle el prensa óvulo que yo ya lo aflojé previamente para hacer más corto el vídeo si lo sacan sacan la gomita y no sé si se dan cuenta miren cómo se nota que acá está más brillante que acá porque porque esa es la marca de que está tocando contra la tuerca loca entonces lo que tienen que hacer es simplemente yo lo estoy haciendo con esta pinza sí que ahí se ve como lo comía al otro el bronce como marco como esto tiene es dentado ahí se nota bien entonces lo que hago es ahí se ve la re barba del bronce lo que hago es simplemente esto ahí en morder e ir comiendo lo voy a hacer afuera de la cámara porque se me mueve toda la cámara si lo puedo hacer espera ahí se ve ahí se ve y miren cómo cambia todavía le falta le falta un poquito entonces lo vuelven a bajar y le siguen dando el movimiento el movimiento es este apretar ahí y girar apretar ahí y girando de esa manera le van comiendo a las paredes y le sacan esa rebarba y yo con este de cómo todo el borde porque queda filoso ahí en mi dedo se nota todo el brillo del bronce que va entonces si tienen una lima lo emparejan pero bueno ese es el trabajo que se tienen que tomar una vez que lo limpian ya esto no está filoso y le sacan la rebarba ahí ve ve cómo queda lo que tienen que hacer es vaselina sólida en mi caja de herramientas no falta porque para los tornillos las tuercas esto es ideal esto es un poquito nada más ahí y acá abajo después se van a acordar de mí es decir algo tan sencillo y queda de 10 miren queda como un ¿cómo se llama? un rolemán un bolillero queda re suave hagan esto a todos sus sus manómetros sus manifu y bueno no van a renegar nunca más como la vaselina no es invasiva con el refrigerante no tienen problema y de esa manera arreglan sus mangueras porque aquí en Argentina hoy mes 2 del 2021 en Argentina una manguera de esta de 90 centímetros está 10 dólares mucha plata entonces hay que recuperar si anda si la manguera no está reventada están bien esta es de R410 y esta es de 22 así que bueno recuperamos dos mangueras espero que les sirva gente denle me gusta no me gusta comenten que de esa manera ayuda a que mi canal sea más visto abrazos el rayo rayo de Argentina de Argentina